Para poder tener claro lo referente a los grados de la escala menor natural, debemos de tener en cuenta también unos aspectos que también deben de estar muy aprendidos o muy claros. Y eso entonces comienzo indicando el primero de ellos, y es que debemos de tener en cuenta, o ya debemos de tener aprendidas, las 12 escalas menores naturales. Todo lo referente a las notas que la comprenden y su correcta digitación. Ahora entonces tomo como punto de partida la escala de do menor natural, y para poder entender las 11 restantes, esto será el punto de partida. Ahora entonces, dicho de otra manera, cuando entendemos ya las escalas, podemos pasar a la siguiente parte, y es entender que cada una de esas notas tiene asignado un número que va desde el 1 hasta el 8. Ahora entonces, dicho de otra manera, o concretando esta información, tenemos 1, do, 2, re, 3, mi bemol, 4, fa, 5, sol, 6, la bemol, 7, si bemol, y 8, do. Ya cuando tenemos esto claro, debemos de entender que además de esa asignación numérica, cada una de estas notas recibe un grado. Grado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Luego de tener esto claro, también debemos de entender que cada uno de esos grados recibe una tonalidad o recibe una estructura de acorde. Dicho de otra manera, entonces, y esto funcionará para las escalas restantes, las 11 escalas restantes, tendríamos que el primer grado es menor, por tratarse de una escala menor, el segundo grado es disminuido, el tercer grado es mayor, el cuarto y el quinto son menores, el sexto y el séptimo son mayores, y la octava como tal. Ahora, para que se comprenda mucho mejor, siempre la primera columna de esas 12 estructuras será menor, la segunda columna será disminuida, la tercera será mayor, la cuarta y la quinta serán menores, la sexta y la séptima serán mayores. Siempre entonces, cuando tengamos alguna de esas notas, ya vamos a referenciar lo siguiente, que es a primer grado, es do, para este caso, la escala de do menor, y como punto de pareja.